Bienvenidos al programa y en este momento vamos a tener una interesante conversación con Joan Fernández, candidato a diputado del Partido Reformista Social Cristiano. Joan Fernández, hijo de, bueno, y de la Fuerza del Pueblo también, candidato de la Fuerza del Pueblo. Joan Fernández es, como todos sabemos, hijo de uno de los diputados históricos de San Francisco de Macorís, Gille Fernández, un saramagullón, como yo le digo, un hombre que controla varios elementos. Buenos días. Primero le quiero agradecer a todos ustedes el favor de su sintonía y a ustedes por la acogida cálida, como siempre, estoy entre amigos. Yo diría que Gille Fernández es, sin lugar a dudas, por su tiempo en el ejercicio y por el impacto que han tenido sus piezas legislativas, el mejor diputado de todos los tiempos de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ahí está. Es decir, esa es una medalla que la podemos discutir con quien sea. Y si no, que te desmientan, ¿verdad? Que me busquen uno mejor. Exacto. Que me busquen uno con más proyectos de ley y con mejores proyectos de ley. Así es. Tanto como él. Y entonces aquí tenemos... Yo tengo el mío, que es Pelegrín Castillo. Así te da. No, pero de la provincia de Juan. Ah, de la provincia de Juan. Pero Pelegrín no pasaba tantos proyectos como papá. Ya. No pasaba tantos. Bueno, eso lo podemos discutir también. Sí, sí, sí. No, tengo la medalla. No, pero recuérdate que ya Juan pertenece también a nuestra... Eso le quería decir. Bien. Alianza de organización. La Fuerza Nacional Progresista. Conjuntos Podemos. Conjuntos Podemos. Joan. Un candidato a diputado que puede llegar a serlo... Que lo será. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Mire, empezando por la primera parte. Un candidato a diputado que será diputado. Ya estamos preparados para asumir el 16 de agosto de ahora 2020. E incluso agradezco a los hermanos Ángeles, Lemuel y su hermano, que ya me van a confeccionar el zapato que voy a utilizar en la toma de posesión. Que son empresarios del calzado de San Francisco de Macorigi. Y con ese calzado que irá al Congreso conmigo, represento a todos aquellos que se buscan la vida con ese rubro. No, pero le digo, estuve en sus instalaciones, que son una tercera generación de zapateros, los hermanos Ángeles, acá en La Pangola. Sí, sí. Y quedé exactamente impresionado. Y desde aquí les mando un saludo. Se llama. Hice el compromiso con ellos en privado y lo digo en público. El zapato que voy a usar en la toma de posesión es el de ellos. Oye, nadie ha pensado en eso. Ningún castigado ya ha pensado en eso. Ya estamos preparándonos, ya estamos preparándonos. Yoan, me alegra sobremanera en la forma que has asumido la candidatura. Ahora bien, las proyecciones que tienes respecto a los demás candidatos. Yo de decirlo, me gustaría que tú me lo expliques. Cómo te visualizas, a pesar de que ya dijiste que eres ganador y que vas a estar con los zapatos de los hermanos Ángeles y todo eso. Cómo andas en la provincia, tu candidatura ya en sentido numérico. Mire, nosotros en la provincia de Duarte completa tenemos estructuras partidarias. Y eso nos ha ayudado a llevar el mensaje de manera efectiva, de manera clara y de manera rápida. Recuerde que solo hemos tenido cerca de 50 días de campaña y actualmente yo estoy peleando para ser el candidato diputado más votado. Los sondeos están ahí. Aquellos que son entendidos en la materia lo saben. Somos punteros de la coalición Fuerza del Pueblo Partido Reformista y estamos encaminándonos hacia el más votado. Pero mire, ¿por qué es eso? Porque nosotros hemos venido con propuestas claras, hablando de los problemas de la gente. El primer spot que sacamos sobre un proyecto viable fue incluso el refrendado por mi amigo Fulvio y por el alcalde municipal, el honorable alcalde municipal, don Siquión E. de la Rosa, quien le envió un fuerte abrazo. Y se trataba de la necesaria gestión del alcantarillado sanitario de San Francisco de Macorís, que incluyera los sectores que no tienen actualmente cobertura, como los grullones, como las urbanizaciones, como Vidal Valle, como Espínola. Y Fulvio, en una entrevista que le hacía a AN7, junto con el alcalde, testimoniaba sobre la necesidad de eso. Por otra parte, hemos venido acompañando a las víctimas de la estafa financiera MUNED. Y hemos hecho un compromiso con ellos, que a partir de agosto vamos a incluso redoblar los esfuerzos. Don Amado me indicaba en un momento, a través de un escrito muy bien escrito, como nos tiene acostumbrados, que esas no son funciones propias de los legisladores. Pero el legislador es un representante de la sociedad. Y esos votantes que están ahora mismo afectados con MUNED necesitan un acompañamiento. Yo no estoy hablando de una injerencia directa en la justicia, sino de que los diputados tenemos que velar porque todo el aparato estatal funciona debidamente. Joan, me alegra mucho que un joven como tú, esté en esta carrera política por un descaño a la Cámara de Diputados. Ojalá que más jóvenes se interesen, puedan brindar sus conocimientos y su esfuerzo. ¿Qué puede esperar la provincia Duarte de tu gestión como legislador en la Cámara? Yo voy a ser un diputado de verdad. Como los que no ha tenido la provincia Duarte desde el 2010, con la honrosa excepción de nuestro próximo senador Franklin Romero. Yo voy al Congreso a promover la producción nacional y la producción local, a apoyar a los jóvenes, y cuando usted preguntará cómo apoyar a los jóvenes, nosotros tenemos dos proyectos principales. La ley de primer empleo que promueva un primer empleo a la juventud mediante un bono aplicable al impuesto sobre la renta de las empresas y que sea equivalente al 50% del salario que un joven gane en el año. Eso va a permitir que las empresas se sientan favorecidas al momento de buscar un empleado joven. Ese bono fungiría como una rebaja del ISR. Es como la ley de cine, pero aplicada al empleo. Diríamos. Aplicada directamente, porque usted dirá, el salario de un empleado es gasto y se deduce del impuesto. Pero en este caso sería, del importe final a pagar, se rebajaría el 50% del salario. Y usted dirá, ¿será mucho? Bueno, el salario mínimo del país son alrededor de 17 mil pesos. Eso estamos hablando de 220 mil pesos al año. Y en ese caso, la empresa recibiría un crédito de 110. Eso no es tanto. Y el Estado va a percibir más recursos por ITEBIS, por combustible, y por una serie de impuestos que se generan del consumo de una persona. Habría que ver la cantidad de empleados que tendría esa empresa que sumaría cada uno 110. Sí, pero en este... Con 10 son un millón. Esas son de las cosas que tenemos que afinar, que estamos afinando incluso, en el proyecto de ley. Pero le diré, también, nosotros estamos planteando, y somos el único candidato que le hemos dicho, una ley que elimine todas las tasas, contribuciones, impuestos y aranceles a la utilería deportiva. No es posible que un guante de béisbol cueste cerca de 4.500 pesos. Un muchacho humilde no puede practicar béisbol con un guante que cueste 4.500 pesos. Pero si vale 2.500, cerca de un 40%, que es lo que se le carga en impuestos, desde los aranceles hasta el ITEBIS, podría bien adquirirlo, aunque sea un rechazamiento de la familia. ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué nosotros, aparte, estamos comprometidos con que la ley que establece el anticipo al impuesto sobre la renta sea eliminada, que es un castigo a la producción y al comercio? No es posible que la República Dominicana tenga el 80% de las empresas nuevas cerrando antes de los dos años, por un sistema impositivo demasiado cargado, que representa un sacrificio para aquellos que quieren operar de manera formal, de manera legal, sin ningún tipo de conflicto con la ley. Les voy a decir una cosa, aquí los únicos que no tienen conflicto con la Dirección General de Impuestos Internos son aquellos beneficiados por el PLD, como César Emilio Peralta, que tenía 10 casos de impuestos en su diferente discoteca. Y cuando, quiero aclarar, César Emilio Peralta es César el usador. Entonces, si usted no está protegido por el PLD, usted va a ser castigado con un sistema impositivo que no le deja espacio a respiro. Pero, le diré otra cosa. Ustedes que están acá y que tienen programas de televisión venden publicidad a crédito. Pero, esa publicidad a crédito, como todas las otras mercancías, el ITEBI se tiene que pagar al momento de la facturación. Terrible. Entonces, ustedes tienen que pagar por adelantado, adelantar un impuesto de unos bienes que todavía usted no ha cobrado. No es justo. Es un tipo de cosas por las que vamos a legislar. Cosas que impactan a la calidad de vida de la gente, a la producción. Pero, además, nosotros entendemos que desde el Congreso deben haber gente que sea vocero de las causas sociales de San Francisco de Macorís. No vemos en San Francisco, aparte de Franklin Romero, gente que se preocupe por los problemas, que canalice soluciones. Si Franklin no hubiese, por ejemplo, sometido la resolución que solicitaba el presidente, el inicio inmediato del hospital de especialidades que se construye en Guisa, quizá no hubiese pasado. Y le diré cuántos muertos nos hubiésemos ahorrado con un hospital totalmente operativo de esa categoría ahora en esta pandemia. Entonces, nosotros tenemos que tener en San Francisco de Macorís gente que eche el pleito por ellos. San Francisco y la provincia, como pueblo totalmente valiente, definitivamente comprometido con las mejores causas, no puede darse el lujo de tener diputados mudos en la Cámara de Diputados. Y a eso vamos, a fiscalizar. Vamos a darle la cara a aquellos que no saben, que no pueden decir cómo justificar sus bienes. Vamos a darle la cara a aquellos funcionarios que creen que el Estado es de ellos. Vamos a realmente ser un diputado de verdad, que es algo que ha brillado por su ausencia, como he dicho antes, a excepción de Franklin Romero. Yo no estamos pidiendo ni diciendo nada que se vaya más allá de las funciones del legislador. Bien, una preguntita. Ah, oye John. Sí, bueno, está bien. La dama primero. Sí. A nivel, como representantes, que buscas representar a los ciudadanos del norte, de toda la provincia y del país, uno de los roles del legislador es la fiscalización, y una de las cosas que menos hacen en las cámaras es eso. ¿Cuál es tu posición sobre la misma? Mire, nosotros con una ley de control congresional, que tenemos ya en carpeta, resolveríamos ese tema. ¿Por qué? Porque los reglamentos de la Cámara de Diputados son ambiguos en el tema de las interpelaciones. Y nosotros, con una ley de control congresual, vamos a hacer que los funcionarios, de manera periódica, vayan a rendir cuenta al Congreso, como se hace en regímenes parlamentarios. Entonces, nosotros, además, vamos a estar pendientes de la ejecución del presupuesto nacional. No es posible que en el año 2018 la provincia de Duarte se le haya presupuestado cerca de 2.000 millones de pesos en obras y se hayan ejecutado casi 1.200, perdón. Entonces, ¿dónde están los diputados que deben fiscalizar la ejecución presupuestaria? En beneficio de la provincia. Nosotros vamos, como le digo, nos hemos preparado para asumir este rol y a San Francisco de Macorís le vamos a quedar bien. Nosotros no tenemos a quién salir malo. Nosotros no tenemos a quién salir malo. Bien, lo primero es que yo quiero felicitar a Gille Fernández, nuestro amigo, y a la doctora Mercedes Osorio de Fernández, porque ellos han tomado la decisión correcta, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, de replegarse ellos y entonces sacar al ruido político a una de las piezas más brillantes de su familia, que es el caso de Joan Osorio, Fernando Osorio, y es importante esto de que haya jóvenes representándonos. Joan, ya estamos en la recta final de esta primera fase de las elecciones. ¿Cómo están las estructuras para defender el voto a tu favor el próximo 5 de julio? Nosotros tenemos un tren con todas sus piezas aceitadas. Nosotros tenemos unos vagones listos para que se nos cuenten los votos. Ustedes verán, San Francisco de Macorís ha visto una opción diferente. San Francisco de Macorís ha visto un joven con propuestas, un joven con las ideas claras, con ideas nuevas. San Francisco ha visto en los dos debates en los que hemos participado que se nota la diferencia entre lo nuevo y lo gastado. Y por eso San Francisco y la provincia... Bueno, bueno. Fui tan muy fuerte en ese debate. No, pero es que es así. ¿A qué más ropa la diferencia? Pero que ese día usted se daba cuenta como yo con propuestas nuevas, con ideas claras, proponía y otros se justificaban de lo que no habían hecho. Gente con 10 años en ejercicio. Gente que tuvo 10 años en ejercicio. Y por otra parte gente que no tenía ni idea de a qué iba. Entonces San Francisco de Macorís en este caso... Eso hay que valorarlo. Está clara en la provincia de lo que se necesita. San Francisco de Macorís por eso nos va a dar su apoyo militante y restaurante. Y las estructuras del partido y todo el tema electoral ya está listo para garantizar que eso sea así. Hay una expresión de Silvio Rodríguez que dijo en una canción que le costó un gran problema con Cuba, con las autoridades cubanas. Él dijo en una canción, no podemos seguir halando el futuro con viejos huellos. Así es. Y entonces yo pienso que tú eres el ejemplo más cierto de Dios amado. ¿Es ahí la representación digna del gallo colorado? Es un gallo de pelea, ¿verdad? El gallo de reformita es un gallo de pelea. Mire, don Amado, le voy a decir una cosa. Los jóvenes de la provincia de Duarte estamos hartos de que nos digan que somos el futuro, que somos el mañana. El futuro es hoy. Pero que no tenemos oportunidades de mostrar que... Sí, usted verá. Cada vez que a mí me dicen que yo soy muy joven, que no tengo experiencia, que no estoy lo suficientemente preparado, es lo mismo que le dicen a cada uno de los jóvenes que va a buscar trabajo y se lo niegan por falta de oportunidades. Johan, te hacen una preguntita aquí. Por la falta de experiencia. Y ellos lo ven. Johan, pregunta un amigo televidente, te pregunta, Francisco García, a través de WhatsApp, dice, Buen día, por favor, pregúntenle al próximo diputado si va a renunciar al barrilito y si lo va a aceptar, ¿qué va a hacer con el dinero de la provincia? Mire, yo solicité a la Cámara de Diputados que se me... Ahora en este proceso que se me indicara la forma en que los diputados de la provincia de Duarte habían utilizado el barrilito. ¿Han invertido? Sí, y la Cámara de Diputados me envió una certificación indicándome que en diciembre del año 2014 se había eliminado el barrilito. Entonces, ya el... En el Senado es que no se ha... En el Senado es que no se ha eliminado. Pero en la Cámara de Diputados ya está eliminado. No importa, por cada ciudadano. Es en el Senado que aún está. Pero sí le voy a decir una cosa, ojalá que el gobierno y que el Congreso vuelva a instaurarlo, porque así, con la fiscalización necesaria de la ciudadanía y de manera abierta, podríamos suplir necesidades de las comunidades que han sido olvidadas por estos gobiernos. Y le voy a decir una cosa, sé que no es un rol del legislador, pero en este país faltan tantas cosas que cualquiera que esté para ayudarlo haga. Que lo pueda hacer. Bueno, ahí está nuestro candidato, Joan Fernández. Queda, yo, yo, el artículo a que se refería... Fuerza del pueblo. El artículo a que se refería Joan a principio. Bien, ¿cuál era? Fue uno que yo escribí en el Hayas recientemente. Voy a leer un párrafo. Escúchame, yo quiero agradecerle a don Adriano su endoso público en la voz del historial que hizo en la edición pasada. No le voy a defraudar, don Adriano. Bien, yo digo en mi artículo, queda por ver las posibilidades de dos candidatos de última hora como son. Joan Fernández, hijo del histórico diputado de la provincia de Duarte, Gille Fernández, un verdadero saramagullón que se desenvuelve en cualquier elemento y como tal impulsa su vástago en los secretos del buen hacer en la política. Pero además, Joan es un muchacho inteligente, de buena presencia, venido de una estirpe envidiable, la de los Fernández de Osorio. Y hecho abogado, tiene un discurso fluido y coherente. Le critico que ha hecho suyo tema que no son propio de un legislador, lo que podría ser tildado de demagogia. Era mi preocupación, no era por... sino mi preocupación era que... Nosotros tenemos que apoyar a la gente que tiene millones y millones de pesos abajo. Y concluyo este párrafo diciendo, pero hay que tener cuidado con este Benjamín de la República. Para cerrar, amado y Johan, perdón muchachos, para que Johan aclare y mejor oriente a los ciudadanos sobre el voto, la casilla y demás. Nosotros estamos en la casilla 3 del Partido Reformista, estamos en la casilla de la Fuerza Nacional Progresista, estamos en la casilla del BIS, estamos en la casilla de la Fuerza del Pueblo, estamos en la casilla del Partido Quiquellano Demócrata Cristiano, estamos en la casilla del Partido de Unidad Nacional PUM. En la casilla 3, en la posición 3 de cada una de esas casillas. Muy bien. 3 en la 3. 3 en la 3. Bueno, Johan, te deseamos lo mejor y sé que va a ser así. Muchas gracias. Te estaremos acompañando en este proceso porque creo que dentro de nuestra propuesta como partidos aliados, estás tú, está Franklin Romero como senador. Esa es la cuestión que mucha gente a veces no entiende porque estamos corriendo a la presidencial separado, pero en lo congresual tenemos 23 provincias en las cuales hicimos acuerdos, me refiero a la Fuerza del Pueblo y Fuerzas Aliadas. A propósito de Amado, en informar a la gente que se puede, hay gente que está preguntando. Se puede fraccionar. Sí, se puede fraccionar, son tres boletas diferentes. Se puede votar por un candidato de un partido en uno, por otro de otro. Es decir, que si usted hace esto, mira, le voy a enseñar cómo votar. Franklin. No, 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 espérate, espérate. No, yo le voy a, vamos a despedir a Joan, soy yo. Vamos a despedir a Joan. Claro que sí que yo lo puedo hacer. Joan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo que no? Claro que no. Sí, Joan Fernández, claro, yo puedo votar. Está persuadiendo, está persuadiendo, no está orientando. No, claro, no, pues tú va a ver si yo no lo voy a hacer en mi turno. Óyeme, la sociedad franco-macorizado quiere votar. Yo voy a votar por Franklin Romero en breve, por Joan y por Leonel Fernández. Gracias por ver el video.